Saludos solidarios y felicitaciones a todas las mujeres en su día. Pero el apoyo y la concienciación hacia la mujer no es colocarse una peluca. Es luchar juntos a ellas a construir un país mejor. Es luchar por la madre que tiene que mantener una familia. Es luchar por nuestras mujeres pensionadas que no tienen una pensión para sobrevivir. Es luchar con la mujer con discapacidad que no encuentra oportunidades, que no encuentra justicia. Es por nuestras mujeres con autismo que no tienen tratamientos ni nadie que las atienda. Es por los altos gerentes, hombres y mujeres, cuyos sueldos son distintos solo por sexo. Es decir, la lucha por la mujer no es el feminismo. Es la mujer la que nos acompaña y construye con nosotros una Venezuela hermosa como esas flores que ellas representan. Saludos solidarios y felicitaciones a todas las mujeres en su día. Pero el apoyo y la concienciación hacia la mujer no es colocarse una peluca. Es luchar juntos a ellas a construir un país mejor.